Club Ípico Botafuegos, donde podrás alquilar boxes para tus caballos. En una zona privilegiada de Algeciras. Estamos en la carretera Al Cobre, kilómetro cero. Los seleccionados por la afición arquecidista para reportar su nombre en los campos de anexo de la Manacha han sido Juan del Cura, Julio Cabello, Antonio Caña y Paco León. Recordar que han sido 1.084 papeletas depositadas, un total de 1.537 votos. Reiterar que hemos intentado hacerlo de la manera más democrática posible, donde todo el mundo pudiera aportar. Si alguien no estaba de acuerdo con esa lista que se proponía, pues tenía la opción de poner el nombre de aquellos futbolistas que consideraban que eran merecedores de esos nombres en esos campos de fútbol. Y nada, total transparencia y aquella persona que lo requiera, bueno ahí tiene los votos por si quisiera comprobarlo. Es un orgullo para la delegación de deporte ponerle nombre a esos campos de cuatro grandes deportistas que ha dado la ciudad de Algeciras, de cuatro grandes exfutbolistas que han vestido la camiseta roja y blanca de este club centenario.